Las colisiones donde se vieron involucrados motociclistas fueron constantes este miércoles. La Cruz Roja de Pérez Celedón atendió una situación grave en el sector de San Juan Bosco, donde se tuvieron que atender tres personas. Mientras que en el centro de San Isidro del General hubo otra situación donde tuvo que llegar una ambulancia privada. Roger Núñez, de la Beremérita Institución, nos brinda el reporte de los hechos. Con respecto a los incidentes de accidentes de tránsito en la zona, se reportó una colisión de dos motocicletas en el sector de San Juan Bosco, propiamente 800 metros después de la escuela San Juan Bosco. Ahí en el lugar se atendieron tres pacientes, dos adultos, y todos adultos, perdón, dos hombres y una mujer. Y en el lugar los pacientes presentaban múltiples fracturas, fracturas importantes, expuestas, fueron trasladados en una condición, dos pacientes en categoría roja, condición delicada al escalante pladilla, también se atendió a una mujer con una deformidad a nivel de clavícula, trauma importante a nivel de tórax. Esa fue trasladada en condición, en categoría amarilla, de traslado inmediato. Las unidades 14, 18 y 15, 89 de la Cruz Roja Costarricense, Comité Auxiliar en Pérez Cedón, fueron las que atendieron esta situación. Asimismo, mientras se atendía esa situación en San Juan Bosco, se reportó una colisión en el sector de Pixahat, un vehículo liviano, contra una motocicleta. En el lugar no se pudo enviar recursos, unidad, ya que se encontraba en este otro accidente. Sí se presentó un compañero, el coordinador operativo regional, el cual le ayudó al señor de la unidad ambulancias privadas UCI, el cual se hizo presente a colaborar en el lugar, y estabilizaron al paciente y fue trasladado a una condición estable, según me indicó el coordinador operativo local de la Cruz Roja, en Pérez Cedón, donde a dicha con, fue trasladado al escalante pladilla. Dos situaciones importantes que se presentaron prácticamente a la misma hora y se le dio cobertura a la situación de San Juan Bosco, donde, como le reitero, se fueron trasladados tres pacientes al hospital Escalante Pladilla. Gracias. 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 Gracias.